Claro que sí, Andrés, porque hoy es martes, martes de nuestra compañera Cecilia Lorenzo. Hola, Cecilia, buen día, buen comienzo de martes. ¿Cómo andás? Hola, Silvi, para vos, para Andrés, para todos los compañeros y toda la gente que nos acompaña tempranito. Hoy mucho frío, así que seguramente van a esperar un ratito para salir. Te has venido abrigada de colores. Con color, siempre que ponele color al frío, el color parece que da un poquito más de calorcito. Y aquí la información, Silvi, porque hoy tenemos cronograma, pero únicamente para jubilaciones y pensiones de la provincia de Córdoba. Lo decíamos la semana pasada, que hoy 31 de mayo se van a pagar los, ya no se desdobla este mes el cronograma. Ya no se divide en los que cobran hasta 70 mil y desde 70 mil hoy cobran todos. Probablemente tenga que ver con que hoy no hay cronograma a nivel nacional. Entonces no va a ser tanta la cantidad de gente que va a acumularse para ir a cobrar al banco. Pueden cobrar en el banco o pueden cobrar a través del cajero automático. Quedan depositados los haberes. Y mañana, Silvi, empieza el mes de junio. Ya están más abrigados nuestros amigos. Cada mes vamos cambiando, siempre espléndidos con una sonrisa, pero abrigados quienes nos traen el cronograma. El mes de junio va a comenzar, Silvi, con el aumento del 15%, ya saben ustedes, más el medio aguinaldo. Y se va a empezar a pagar pensiones no contributivas en primer lugar. Va a empezar mañana este cronograma hasta el 7 de junio. El 7 de junio finaliza. Luego vamos a tener el cronograma que corresponde al primer grupo de pago de jubilaciones. Haberes hasta 42.178 pesos desde el 8 de junio al 22 de junio, finalizando el último grupo, mayores de 42.178 pesos desde el 23 hasta el 29 de junio. Ya dijimos, Silvi, que el medio aguinaldo lo van a cobrar el mismo día que los haberes. No se paga por separado. Que este mes no hay bono, no tienen un bono porque tienen el aumento, pero sí hay programa alimentario de PAMI. Bien, bueno. En un ratito, Silvi, cuando volvamos yo te voy a contar cómo se va a pagar este programa alimentario, cómo van a ser las fechas y lo que deben tener en cuenta aquellos que todavía no pertenecen al programa alimentario de PAMI. Bueno.